Notando y anotando, Marcelo Muñoz en la cancha. Vicente Lavín, pelota para Acevedo que está habilitado y vale. Y puede venir el primero, y puede venir el primero. Gol, 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 gol. Habilitado estaba, Deportes de Búlculo 0. Salida larga de Lavín desde el fondo con un balón entre los centrales. Plota que toca el delantero uruguayo. Dios, se acomodó y de zurda. Abajo contra el palo. El primer gol que le convierten a la U de Conce en esta Copa Chile. Gracias.